hola qué tal espero que estéis todos bien bienvenidos un día más a mi canal voy a hacer con vosotros mayonesa casera hay mucha gente que me dice que no le sale de verdad tenéis que probarla y es muy fácil os voy a enseñar todos los pasos para que lo hagáis si es la primera vez para que os salga yo aquí en mi casa tengo este recipiente que va con su tapa y ya cuando la hago en este recipiente la tapó y la guardo en la nevera pero podéis usar el vaso de la batidora que es lo mismo este vaso es más estrecho ya está y vamos a cascar un huevo el huevo es tamaño l y voy a añadir aceite aceite de oliva o de girasol en mi caso es aceite de girasol y voy a llegar hasta 300 mililitros el vaso tiene medidas ahora veréis la medida he puesto el huevo y luego voy añadiendo aceite hasta llegar a 300 mililitros si tenéis el vaso de la batidora con las mediciones ponéis el huevo y luego ponéis aceite hasta llegar a 300 mililitros y ahora el truco es cuando vayamos a batir mirar yo dejar el sonido para que veáis cuántos segundos quedo mirar voy triturando sin mover la batidora la voy a dejar aplastando el suelo sea el suelo de la batidora mirar vais contando cuánto tiempo yo lo dejo abajo cuando veo que se está cuajando es cuando empieza a subir poquito a poco vale como veis yo lo dejo con el ruido para que veáis cuánto rato lo voy a dejar que no ha cortado el vídeo ni nada mirad ya se ha cuajado y ha ido subiendo cuando ya se cuaje ya puede darle de fuerte no pasa nada como veis lo he dejado en directo el vídeo con vosotros no he cortado el vídeo ni lo he tocado he dejado el vídeo con el ruido con todo para que veáis cómo hago la mayonesa que es muy fácil que se hace en un minuto mirad voy a quitar la batidora y voy a darle sabor a la mayonesa con un poquito de sal sal a vuestro gusto y aquí tengo una punta de cuchara hay que darle sabor a la mayonesa claro y vinagre blanco una cuchara bien llena de vinagre blanco si no tenéis vinagre blanco puede ser limón por jugo de limón pero el vinagre es el que da el toque a la mayonesa vinagre y sal nada más yo creo que ya podemos servir nuestra mayonesa mirar qué rica qué textura de verdad tenéis que probar de hacerla porque si hacéis esta mayonesa nunca más vais a comprar una mayonesa de fuera siempre haréis está de verdad si os ha gustado el vídeo compartirlo con vuestros amigos familiares mirar mirar qué mayonesa y lo bueno de este recipiente es que se puede tapar y guardar en la nevera pero si no tenéis este recipiente se pone en un tupper y se guarda y ya está después de durar hasta una semana mirar yo aquí la voy a usar para comer patatas fritas pero podéis usarla para lo que queráis la mayonesa mirar qué rica de verdad tenéis que probarla espero que os haya gustado el vídeo y hasta otro vídeo cuidaros mucho